Música Queda, que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas mis palabras quedan Música Queda, solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Solo, eso queda Música Solo quedan, las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente, bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar Nada 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 Queda, boca ternura Y alguna vez, haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda, queda un gesto amable Música Para no hacer la vida insoportable Y así ahogar las penas Música Solo, eso queda Solo, eso queda Solo quedan, las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente Frente a frente, bajamos la mirada 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 Frente a frente, bajamos la mirada